En esto se estaban pasando la pelota entre los distintos jueces. Nosotros habíamos presentado la denuncia ante el juzgado federal. Este se declaró incompetente, lo remitió a la provincia. El juez provincial se declaró también incompetente, no quería ninguno hacerse cargo de esta investigación. Fue así a la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de nuestro país, y este ordenó que la justicia federal investigara, que es lo que nosotros habíamos pedido en un principio. Creemos que es un paso importante para que se investigue la causa. Lamentamos que hayamos transcurrido dos años solo para decir qué juez se tiene que hacer cargo. Aunque es importante que sea la justicia federal, porque la verdad que si iba a la provincia no teníamos ninguna expectativa en que eso fuera investigado, porque todo lo que es referido a la corrupción del gobierno provincial termina en impunidad y en no investigación en la provincia. Y la justicia federal da mayores garantías en eso. Además de que esto se trata de una flagrante violación que hubo sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, con un subsidio de 80 millones de pesos, que fue 20 veces lo que era el límite permitido de financiamiento de la campaña, y además en el que se usó el presupuesto público para una campaña política del PJ de San Luis que no correspondía. Ahora está bien, se tiene que abocar la justicia federal. ¿De San Luis con funcionarios de San Luis? ¿Les da garantía? Tampoco, en el sentido de que ha habido vínculos de la justicia federal con el poder en San Luis, pero esto da otras posibilidades, porque hay tribunales de alzada ante los que se puede ir, esto puede llegar hasta la Cámara Nacional de Casación Penal, puede haber subrogación de jueces de Mendoza, de Buenos Aires, como ha pasado en otras ocasiones, y hay muchas más posibilidades con eso que en la justicia provincial. Va a ser una larga lucha igualmente, las causas por corrupción duran 14 años en promedio en Argentina, así que esto llevará su tiempo, pero esperamos a que los responsables sean sancionados, porque acá hay un ministro, Freyser, que ya está condenado por otra causa federal, que otorgó el subsidio, y el gobernador de la provincia que firmó la entrega de los 80 millones de pesos.